Bueno, ahora sí, hola y bienvenidos fans de... no, quita, 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 calla, 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 no me cuentes rollos Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Eliatro, estamos aquí en Super Mario 64 TS Con 80 estrellas, que es el número exacto de estrellas que había en la... en la otra versión ¿Qué vamos a hacer hoy? Por cierto, esto, creo que tengo que hablar primero con alguien para que salgan Hoy vamos a... es la idea, hoy vamos a coger estrellas un montón, vale, vamos a seguir cogiendo estrellas Y al final intentaré matar a Bowser Tengo fe, tengo bastante fe, la verdad, en que... en que seré capaz de matar a Bowser antes de... Antes del siguiente directo, aunque como las quiero coger todas las 150, aún quedan directos, pero bueno Había que hablar con este tío ¡Oh, no! ¡Qué desgracia! He perdido las llaves de la comodidad, se queda la princesa Ahora sí que me van a hacer las madurras Anda, por favor, encuentra las llaves por mí, Mario Con esas llaves se pueden abrir los cajones de los juegos que ha jugado la princesa de niña Si encuentras una llave, podrás abrir un cajón y jugar los juegos que tienen adentro También puedes entrar a la sala de juegos directamente desde la pantalla de Tuto para jugar Entonces, ahora, a partir de ahora, en teoría, hay conejos dando vueltas por ahí Y si pillas a... no, si pillas a los conejos, te dan... ya ves que me dan igual Lo que quiero es un conejo blanco que da para la estrella Es lo verdaderamente importante Vale, vamos a ir poco a poco con las estrellas Primera torta esta Si... el bueno de más... ¡Uh, qué asco da esta! Si tardo en responder y tal Las... Mensajes y tal es porque no los veo, ¿vale? Porque tengo el móvil lejos Vale Este... esta este da bastante asco Esto es mi menos favorita del mundo entero No, realmente hay una peor Que es esto, pero peor Pero bueno, oye A ver, hay que subir ahí ¡Ah, no! No pasa nada Ahora mejor Vale, ahora viene la fantasía Esto es un poco asco Porque el control Deja que desear, pero bueno Y ni siquiera me acuerdo si era... Pero bueno Vale, solo he cogido una No pasa nada La cosa está En el centro de estos aros ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Adiós! En el centro de los aros estos Hay... Eh... No puedo ir directamente Monedas La moneda que hay en el centro de cada aro Si coges las cinco que hay Te dan la estrella Ahí está Eso son ¡Uh! Pasa que... Eso Lo he dicho El control No es mi favorito Y me cuesta un poco ¡Ahí va! ¡Dios! Los fotogramas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Está dándolo todo el OBS ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Está bien ¿Vera? No, 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 no Estamos perdiendo Estamos perdiendo Sí, es tan asquerosa Como la recordaba La estrella esta ¡Ah, no! ¡Oh, toma! ¿Qué pasa? Es que he perdido Un montón de fotogramas Está... Está explotando Sí, no, no sé ¿Por qué? ¿Cuántas redes Estamos usando? A ver Un momento No conecta El streaming ¿Qué pasa? La clave de transmisión ¿Ahora me haces cambiarla? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A qué ha empezado José Mondire? No puede ser No, porque no funciona así Puede ser Que haya... ¡Ay, va! Dios La clave de transmisión Ah, espérate Si no tengo el... Soy bastante imbécil Porque ni había pensado esto Que no tenía ni el... Sí, la clave de transmisión Espera que me mato A ver, un momento Por favor, un momento Estamos teniendo Estamos teniendo Serias complicaciones A ver, un momento No pasa nada Vamos a arreglarlo En un pispás Vamos a Twitch Para el de control No me cuente el rollo Dame la clave Ahí está A veces no sé por qué Pero... A ver Ya está en teoría Ya... Ya está Hemos vuelto Ya en teoría No sé por qué Ha tendido a explotar Espero que no vuelva a pasar Ahora estamos bien Pero... A saber Jolín Siempre rozo Parece que ahora estamos bien De momento De momento Vale, a ver ¿Cuáles quedan? Porque... Esa es una Toma, ya está Maravilloso Ah, vaya Dale 81 Ahora ya no pierdo fotogramas Ahora ya parece que... Que todo está bien Confío en ello Bueno Ahora supongo que todas las monedas rojas ¿No? Sí Y eso implica Coger todas las monedas posibles Si lo haces con Yoshi En teoría es más fácil Porque Yoshi pilla al Koopa Y dispara un montonazo de monedas Pero... Está muy lejos A ver No, ahora parece que está bien Ha sido una falsa alarma Sí No quiero ser Wario Gracias Hoy supongo que a lo mejor Me da tiempo a hacer las... Las estrellas de la planta baja Y poco más No lo sé También a lo mejor salgo Pero a lo mejor no Depende de tantos factores Hay tantas cosas Que podrían ser y... O no ser O no ser Me he liado Vale Aquí no hay nada más Este es el hijo de... Koopa el rápido Canónicamente es el hijo Lo cual el caparazón este no vale para nada No lo sé Si acaso para pillar alguna de estas ¡Ah! ¡Toma! Esa es la última, ¿no? El chombe es la última moneda La primera en ver La última en coger ¡Au! ¡Ah! ¡No! Anda, ni me acordaba El Mario de la Nintendo DS Había salido cuando salió este juego Y ya está ¡Oh, no, no, no! No quería esto ¡Fuck! Bueno, a ver si me puedo salir del mapa Vaya, no puedes ¿Quién lo iba a decir? Anda Bueno, para luego Para Bowser No tener que repetirlo luego tanto Ah, vale Te tengo 7, jolín Pues, Max, en este nivel Creo que no hay monedas azules Me suena Así que son bastante Las que hay que coger Tampoco igual No es necesario Lo cual significa Que habrá que pillar monedas De las de De estas de aquí De las que hay ahí arriba En el sitio este Porque arriba no hay nada más ¿No? ¡Wow! No te la llevas ¡Oh, no! ¿Y el cañón? ¿Aquí había un cañón? ¿What? Ah, vale Sí, había un cañón ya Pero me refiero al bueno Al que me vale a mí Por eso estas dos estrellas Estas dos monedas estrellas Como que las he puesto Hacia la vez No pasa nada Dale Ahora hay que pillar Las Las que pueda De aquí Que es un poco el asco Pues un poco Racanear monedas Pero bueno ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va a hacer? Creo que le he dado a F2 Y he cargado un estado De De estos de De guardados Pero al menos No se ha vuelto para atrás Con el juego Que podría pasar Con los emuladores Uno nunca sabe Y aquí A pillar monedas Tampoco hay Ahora no caigo Si hay más monedas En más sitios Pero Las monedas Están seguras Vale Siete Nada más ¡Oh, no! Vaya Cuatro Tres Este guambi Ya lo he explotado ¿De aquí todos? Es que así no tengo que Volver a A subir Dos Este está muerto El Goomba es uno Seguro He Siete Y Vaya Hala Otra Hala Haya Ha ¡Hasta Haya Ha Ahora me voy a borrar Buenísima Ah, solo queda el chomp Es verdad Si el... A este ya la cogimos Me acordaba Chompo Oh, no llego Así que llego Me va a dar Ah, pues no Que guay O con Luigi en fantasma Lo puedes hacer también De hecho estas monedas son de las primeras que la gente coge Porque entiende rápidamente que se mata el chomp Y ya está Pues hala, ya están todas Escenario completado Vamos a la fortaleza De la fantasía Que creo que no hace falta que me coja ningún personaje Creo que puedo hacerlo todo con Mario Así que vale Ehh, como no La primera Siempre La primera es la que me dejo Que es la de las monedas Hombre, esta es fácil Porque cada una de estas suelta Una de cinco Así que Aunque solo sea por También dando vueltas a estas cosas Las rompes Pero me da igual Quien pensó que con las monedas te curabas A alguien que no se le ocurría Cómo curar a Mario en este juego Cómo que me ha matado Anda, a mí me acordaba Por aquí no he venido todavía en este gameplay Sí, es verdad Porque ahí estaba eso Ah, pues sí que consiguen monedas No me acordaba que eran tantas Uy, ya está viva Ah, no reaparecen Vale Uh, no me quiero matar Bueno, ya era en realidad Solo pillando las Las rojas de Ya me da Así que ya da igual Hola, buenas Uy, tampoco hemos hecho lo del muro Qué guay, es verdad Me he hecho muy poco Ah, pues aquí es la más fácil Ah, nada Como estoy entre comillas empezando A que alguien me diga algo Ahora no es por... Espera, no, no puedo hacer esto Pues creo que la moneda Pues creo que la moneda está aquí Encima, ¿no? Sí No había ninguna Por lo tanto es aquí Ay, qué mal Ay, qué mal Ay, qué mal Ahí había alguna En el... En el este de abajo Creo que no Bueno, por si acaso Me la subí arriba Me mataré al final Al final me voy a matar Ahí, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ahora sin equivocarnos Jolín, yo pensaba que iba de largo Y casi me vuelvo a caer Oye, pero me quedan dos ¿Dónde están? No es broma ¿Dónde está la moneda roja que me quedan? Ah, vale Ya sé dónde están Vale, sí, sí, sí Aquí no puedes saltar Si saltas aquí te caes La trampita No, vale Sí, vale No, vale Sí, vale Vale, vale Vale Ya sé cómo hacer esto El buhito Se puede hacer sin el buhito O sea, se puede hacer De la manera legal Que saltan desde ahí Pero... ¿Eso no lo ha cogido? Sí, ese sí que lo ha cogido Espera que me caigo Espera que me caeré Oh, qué lejos ¿Cómo llegar rápido? Yo pensé que casi no me muevo No, 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 no Jolín A ver, estoy muy nervioso Ala, ya está Ya quedó claro en el anterior episodio Que la gravedad no es mi mejor amiga Así que... Por si acaso Voy a dejar un poco el volumen a este juego A este juego solo Uy Casi 150 Ah, el de los cañones Y cuál quedará después Hay estrellas de plata en este nivel No me acuerdo No me suena Esta es una de las estrellas más... Eh... Difíciles de averiguar Porque cómo alguien iba a saber esto En plan, no hay nada que te... Lo único que solo hay un cañón en el juego Entonces... Tenías que pillar ese cañón Y darle un... O sea, y probar Pero no sé Es como la estrella más... No sé Misteriosa, pero mal Pero bueno Hay a los de Mario ¿Y cuál me queda? ¡Ah! El interruptor Cierto, cierto, cierto El interruptor Se lo acabamos de ver El interruptor Ahí va No Eh... Fire Bueno ¡Corre! ¡Victoria! Y ya está Otra completada Ahora vamos a la... A la nieve o al mar Sea cual sea No puedo hacerlo con Mario Así que... Bueno, creo que en las dos Me quedan las ocho monedas rojas Así que... Suficiente Pero voy a coger a Luigi Al menos de momento ¡Luigi! ¡Oye! 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 Hace la del mar Que la del mar Al menos hay una Que seguro que necesita En la nieve Hace falta una Que seguro que es Wario Vale Esto había que hacerlo De una manera Vale Primero esas tres No sé si lo voy a poder hacer bien No, 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 no ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Venga ya! ¡Qué mal! Me voy a repetir Ah, porque me lo he saltado No sé cómo Pero me lo he saltado ¡He dado la vuelta! Pero que sí Pidas, hay un montonazo De esas y ya Te olvidas un poco Es así, eh Primero rompes el bloque Luego tal La forma más ¡Fuck! ¡No! He equivocado ¡Paciencia! Hermanos Paciencia Todo saldrá bien A ver Este no es, ¿no? Este es el de De las tres monedas Vale No ¡No! ¡Oh, jolín! Estoy pensando Primero voy a hacer lo azul Y luego ya lo otro O sea, primero lo activo El interruptor Y luego las Y luego el caparazón El caparazón dura mucho menos Y lo otro Y lo otro Simplemente tarda más Y ya está O sea, lo otro Esto Aquí tiene que sobrar Un poco de tiempo Jolín Sí, sobra tiempo Vale Bueno, están aquí Algunas Las asquerosas de coger Ah Es un caparazón Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Es un poco Predecible de ver Pero bueno Y luego si no El bobón te dice Dónde están Bueno, pero no Este Otro ¿Verdad? Este bobón te liberaba el cañón Este no te No te decía, ¿no? Ese es el bobón Que te dice ¿Cuál es el lugar indicado? El defensor de los niños perdidos ¿Soy un montón el viento? Es que no lo puedo saber Están todos aquí Vale Nunca entendí por qué Esa caja hace daño Pero hace daño Jolín, me caigo Jolín, que me caigo Soy imbécil Oh, soy bastante imbécil La verdad No puede subir, ¿no? Es un barco tan raro Esos movimientos Son tan erráticos E impredecibles Hoy quizá llegue a las 100 O no No lo sé Quizá no Depende De lo que me apetezca Bien pensado Ahora sí Me se apunta, zaca Oh, Dios Soy normal Es que arriba me queda una Lo que es la fantasía Cuando lo hago sin pensar No me caigo Verás Me lo estoy oliendo Uf Al barco es que no voy a llegar A ver si lo pillo abajo Oh, sí Y solo queda la de abajo Ya podría haberla puesto encima del barco Ya está Ahí está Ah, es verdad Aquí también hace falta Wario Para esa Bueno, pero hay gorras Siempre hay gorras Que es la cosa Yo no lo pienso Pero Hay gorras Sobre el barco De verdad Si lo llego a saber Ay, sí Aún no tengo las Las 100 ¿Qué estoy diciendo? Me había empanado ya Ya no estaba pensando En las 100 Que quiero que la traiga Caja azul de estas Así que ¿Verdad? ¿No? Uy, me sonaba otra caja azul aquí ¿Seguro? Me suena un montonazo Una caja azul O sea, el interruptor sí Pero que aparte ¿No? Uy En mi cabeza Aquí había una caja azul Bueno Me quedan 7 Ah Luy es el que más habilidades tiene Como tal 4 Vaya por Dios Hay más Quedan esas Mira, justo Ah, estas dos Más fácil Precioso Más las dos Esta de las monedas Y las otras dos Que me quedan Son una con Luy Y otra con War Y ya está Eh, lo hacemos un minuto Y ya está Y luego por la zona de nieve A ver Espérate que tengo que llegar hasta allá Espérate que no sea otra odisea Por cierto Por cierto Dentro del lore El barco está flotando Porque lo En la primera estrella Sacas el El aire Y lo haces flotar Lo cual mola Cantituirá El interruptor de la cueva Tenemos cañón Ah, vale Bueno No ha sido lo más óptimo De hecho Lo más óptimo en realidad Vamos a hacerlo solo ya Por la Por la broma A ver Donde estaba Estaba Aquí Si no te Si no te golpean La forma ahí más rápido Ah, ya ¿En serio? Qué mierda Pensaba que Duraba algo O sea, en plan Hasta que te golpeara No, parece que no A lo mejor Para que no pilles La estrella de ahí abajo Vamos Fácil Y nos Queda La de Wario Lo máximo Vamos a conseguir Son 120 Porque las Las otras No las Tengo Las secretas No he cogido ninguna Luego haremos ronda De secretas Así mejor Y terminaremos Con la última Es la de los conejos Y ya está Al final Y mira que me viene mal Lo de Hacer Un compresionista Pero oye Yo que sé Es que Lo mejor del Mario Galaxy También lo hago Del Sunshine No lo sé Habrá que ver Si me gusta muchísimo Y se hace fácil Fácil de jugar Porque de momento Lo que he intentado yo De jugar con el Sunshine Era un poco raro O sea Por la consola O por lo que fuera No puede hacer el salto largo Pensaba que sí Hala Otro completado Llevamos 39 minutos De grabación 32 Streaming Interrumpido Interrumpido Un poco más Ah Uno No, no, no Hola Toad Aún no quiero hablar Con ningún Toad No vaya a ser Que alguno me dé Una estrella La nieve La nieve La nieve La nieve con Luigi No La nieve con Yoshi La nieve se hace con Yoshi Me acuerdo Hay una cosa Que hace falta Yoshi Para la nieve Que Que las 100 modelos En la nieve No es complicado Porque tienes el tobogán Pero bueno Entro lo que queda Bien Ah Que mal Vale Se hace con Yoshi Solo Aquí el truco es El siguiente A ver Ah no No era aquí No Bueno vale Eh no No me interesa Wow Ay es verdad Me acuerdo La primera vez Eh La primera vez No se que vez sería Cogí la La última estrella Era una de esas Entonces Tengo que volver a repetir La carrera Y saltar En ese momento Pero un momento Bastante sungo Y aquí había algo Puede ser Ah una vida Y aquí no hay nada más A ver Puede ser Que estuviese esto aquí Pues eso es una moneda roja No Ah Una moneda roja Uuuu Pues nosotros Estaban las azules Entonces Un rico tepe Por si acaso Eres imbécil Te señalas la pantalla Para que sepas Donde estás Y que te localices Vale Esto aquí Aún no hemos hecho El muñeco de nieve ¿Verdad? No No De este Hemos hecho muy poco De este De este mapa Quedan Quedan Los importantes Ah Oh Al menos le he pillado Ahora para no caerme Vaya Buena Hay un montón De monedas 70 Vale Vale pues Asob Simplemente pillando Las rojas O bueno No Me va a quedar muy justo Pero bueno Anda mira El búho Este no me dejaba Subirme Creo que con Yoshi No podías No era con Wario Con Wario Pesas tanto Que te dice Lo siento No Lo siento amigo Estás gordo No puedes Con Wario No puedes Es verdad Bastante horrible La situación de Wario Pero bueno Culpa suya Supongo Por No sé Pobre Wario Bueno es que era malo No sé en qué momento Decidieron Santificarlo Esto se hacía así Ah sí Pasamos No cambia más No A ver Esta es la que queda A mía Tú me lo dices No 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 Que te veo Que te veo Que te veo Que te veo Que te estoy viendo No lo va Pero en serio Tío Qué injusto Es que si saltas Te va pa'lante Te tira pa'lante Pero vale Ya que fuerte Esto eh Feísimo Pero Tío O sea No podía hacer nada Jolín Qué asco Nada Esto igual A repetir Es que O te chogas Contra algo O estás muerto O sea Ves Si saltas Si saltas Y te deja Estás vendidísimo Bueno Sabemos que no era por ahí La caída No necesariamente Al menos Creo que no es falta Hacer dos veces esto Si simplemente vamos Por la Por la principal En plan Por aquí Me refiero Hay monedas Muchas Hay 59 Ya Ah Me deja una No A repetir Reset Como le diría A los speedrunners Reset Lo de siempre P Cuidado Que la carga El diablo Vale, me quedan dos Ah, esta, esta Es que si saltas, te vas muy para delante Si hay que saltar y hacer el este rápidamente No es todavía En serio, no estaba ni alto Me quedan dos, una está al lado del bobón Y la otra, ¿dónde está? ¿Por aquí abajo puede ser? ¿Me quiere sonar? Ah, no, no ha funcionado Me, paso de mí ¿Me ha parecido ver ahí? No, no Ah, está ahí en el árbol, ¿no? Creo que sí Me suena un montón Ah, me suena un montón Espera Lo vamos a intentar Me lo voy a jugar un montón Pero me suena un montón Valga la redundancia Es que esto tarda un montón En bajar Un montón, un montón, un montón Un montón, un montón No Perfecto 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 Las dos siguientes Oh, no, 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 no No las quiero pillar Esas no quería Porque si no se me iba a quedar ahí La Pues se queda ahí Al menos aquí puedo llegar Que si se queda en mitad el tobogán La hay que volver a A intentarlo Ala A ver, si me muero Bueno, pues Era donde yo creía Ah, pues no Fíjate O sea O sea Casi Pero no Me hubiese comido una mierda Ahora la cosa es Llegar hasta Jorín No estoy haciendo yo nada La cosa es llegar Ahora Jorín En teoría si saltas aquí Como que te sopla bien total Pero no quiero comprobarlo A ver si estamos aquí Yo voy a bajar a coger el búho Maravilloso Que nos queda La de Wario El muñeco de nieve El interruptor No, el interruptor se lo Wario A ver Ah, el muñeco de nieve sin cabeza Coger a Mario Por ejemplo No me gusta nada este Porque No depende exactamente De ti A 100% Y se te puede liar Y ya está O sea La cosa es El muñeco de nieve Quiere cabeza Y tú tienes que guiarle Entonces la cosa es llegar Mucho antes que él A donde está el cuerpo Que está allá abajo Para entonces Le Oh, que me caigo Para entonces te pones Justo delante de esto Vale Bueno, al menos Ha ido bien A veces va peor Ah, está en la cabeza Y ahora en teoría Si viene Va a venir directo Hacia a mí Vale Sí, me da igual Es que a veces Se te va para un lado O no sé qué Te intenta perseguir mal Es muy raro Otra opción Es coger a Yoshi Quemar al muñeco Y quedarte la moneda La estrella Y que le dan A este donista 95 Llevo ya Me quedan 55 más Vale Ojalá me acordara Ojalá me acordara La forma correcta De coger esta Pero creo que Podrías hacerlo Si hacías un salto Como súper chungo Por aquí Pero no me acuerdo Como era Así que Vale El modo normal Y ya está Quita ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Cómo se libera! Por eso siempre que habla Ah, vale Creo que No Sí, ya sé dónde está Está ahí, ¿no? ¿Ah, no? ¿No? Madito Bobón Nunca me preocupo Por él Ah, mire Sí, estás aquí Pues este salto No me gusta nada Cuando tengamos Que hacer con Wario Peor A mí era el problema Que es que Hay que subirse a esto En marcha Oh, vaya Creo que me voy a pasar Con Luigi Con Luigi es más fácil Bueno, en teoría Están abiertos los cañones En teoría Ya da igual En teoría Los cañones Están ahora abiertos A ver Si no Sí El multiverso En otra vida Otro Mario Más o menos Pienso que voy de sobra Y voy Justísimo No No Oh Pues ahora no puedo hacerlo Creo Creo ¿No? Sí, no, no puedo Estábamos muy lejos Ese es el problema De 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 Yoshi Y las gorras Que sí, vale Pero si te doy Gan Vamos a hacerlo igual Este no es Este no es Este es el O sea, este no es el Hijo de la señora Tampoco nos importa Pero bueno Y ha aparecido Otro lado Más o menos Mejor Ahora el problema Mejor así Que luego lamentar Toma No te caigas ahora No me lo creo Lo estaba pensando Digo, ya verás Como lo he hecho Con Josh Claro Como lo haces Lo haces sin pensar Lo estaba pensando Digo, va a hacer falta Un Uno de longitud Seguramente antes Te lo explicaría Como se En el cartel de antes Te explicaría como se coge El caso es que Un momento Creo que con Luigi Puedes hacer una traba Para pillarla A ver Porque esto está aquí Entonces con Luigi Si bajas haciendo el Vamos a intentarlo Para hacer la guarra Solamente Y porque si lo conseguimos Queda como Maravilloso El salto de Luigi El mejor salto del juego El mejor movimiento del juego Vale, entonces Ahora venimos por aquí Es un problema Porque no vemos Y Luigi no se aclara Vale, así Así, así, así Así, bien Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Así, así, así Perfecto Ideal, ideal De la muerte Maravilloso ¿Qué pasa? Que hay que hacer el salto De Mario Pero Vamos a hacer el de Luigi No pasa nada No pasa nada Lo hemos conseguido Hemos optimizado Precioso Maravilloso 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 Son las 5 Y llevamos 16 monedas En una hora Bueno, bueno, bueno Y aquí el interruptor, ¿no? Uh, qué asco da este Bueno, creo que no da tanto asco Creo que podemos hacerlo Con cualquier personaje Lo podemos hacer con Yoshi Lo podemos hacer con Luigi Mejor Luigi siempre es el mejor En todo Lo único Que hay que hacer Es romper esto Vale, y ahora que eso está roto Podemos ser Luigi Por ejemplo No Y ahora aquí Vamos al interruptor Y me voy volando En En el saltito En teoría Creo que se puede Wario hacía falta Sí o sí Para abrir eso Pero luego creo que puedes Cambiar el personaje Perfecto No lo esperaba Pero vale Sabía que me había vientos Pero es que como Como son tan irregulares No 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 pienso ni en usarlos Y con esto terminamos Las de abajo El recorrido 4 era este Ahora falta El quinto Que ya será otro Pero este ya será aquí abajo Ah, el recorrido 5 Es la mansión Bu Calla Yoshi no puede ir a la mansión Bu No, pero la mansión Bu Es cojito Ah, no, no, no Me falta el de Wario Claro, claro, claro Me falta el último de todos El interruptor Hace falta Wario Luego, si no Podemos mirarlo aquí, ¿no? Mira Fuck What Hay un botón para cambiar De esto Pero no sé cómo Es con la R Y la... Un momento Vamos a mirar Esta maravillosidad Que es Ver cómo cojones Funciona el... Eh... No No hables de... No Fuck Configuración de teclas Eh... No, yo quiero mirar What? No, 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 no Estos son como cosas muy raras ¿Hay trucos? ¡Hay trucos! ¡Ay, qué guapo! Hay una lista de trucos No, no Estaría infinita y ya está Estaría no Eso es en el otro Eh... Aquí Configuración de controles ¿Cómo es? La R y la... Q y W Doble Mentira ¿Y cómo era para... Para cambiar esto? En fin, da igual Es que así me daba las hasteas Que te quedaban Wario Tendré que hacerlo Por... Por acordarme Y ya está Jolito Qué voz más cascada Se nota un montón Que es la... La del... Hombre este El Martinelli Este... Super mod Super modelada El Charles Martinet O como se llame El señor ese El señor de... De toda la voz de Mario Las tiene absolutamente todas Mmm... Here we go Yo Tú bruto Buenas tardes ¿Para qué tanto pesillo Os preguntaréis? Para nada Esto es así Y ya está ¿No? Creo que por el interior Puedes ir Pero es... Más lento Porque no entres al agua ¿En serio? Uh Bueno, ya puedo coger a Mario Pero... Y voy a decir ¿Dónde va a aparecer la guardia de Mario? Pero no Era Mario Y si no aquí hago uno de estos Y ya está Si es que me quedaba nada Me quedaba... Ah Si das muy rápido No lo pilla Mmm... 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 Mucho más rápido Aunque si hubiese hecho un simple salto de longitud Ya está Y nos vamos Los recorridos del 1 al 5 están completados Hay 15 en total Así que... ¿15? Sí, ¿no? 15 por 8 Eh... 120 Sí 15 por 8 120, ¿no? 8 por 5 40 8 Sí, 120 Vale Hay que ir ahora Vale No, no Sí Hay que ser Wario Qué bien Bueno, depende Si vamos al de fuego, sí Si no, no De hecho, al terminar esto Tengo que tener Al terminar todos los recorridos Tengo que tener 102 Porque ya cogí dos De las estrellas Mágicas Vale, el siguiente recorrido es este Aún no hemos quitado el agua de fuera Que hay que hacerlo en algún momento No es importante, pero Ah... Uh... Qué coñazo Bueno, puedo hacer una Puedo hacer una Vale, puedo hacer eso Vale El problema es este Hay un caparazón Hay que romper Pillar esto y rápidamente el caparazón Entonces, no sé Ah, no Ah, está ahí el caparazón Está en el... Vale, verdad Está ahí porque Tiene que poder Eh... Respaunear Porque si no Te lo puedes pasar Oh... Si te la saltas Ya, olvídate Ahora aparecerá el bloque En teoría Tiene que reaparecer el bloque Sí Vale, esto hay que hacerlo con Luigi En realidad Así que voy a irme de aquí Hacer la de abajo La del fuego Además, este es el recorrido 9 O sea que... Técnicamente Todos estos van primero Vale, donde los bichos Ya lo hice entero, ¿verdad? Me queda solo este y el desierto Yo creo que sí Vale, ¿cuál es la fantasía a este nivel? No es difícil Con un pero Esto está así para esto Seguro Vale Eh... Bueno, vale No pasa nada El problema de este nivel Es eso Eh... Si pierdes el caparazón Mal Muere Que me frenen un poco Vale Vamos bien Ahora puedo coger las rojas Y ya está ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Ahí está Las 100 El problema es que creo que cuando cojan la estrella Se me va a romper el caparazón Así que Voy a pillar estas de momento Ahora esa Y ya estaría A ver Eso ahí La importante va primero ¡Uf! Digo, si me muero sin pillarla Bueno, no ha sido tan complicado Este nivel Tiene su gracia Pero es que si pillas las azules ya da igual El resto ya Difícilmente te van a matar Puede ser que muera aquí ¡Uh! Ha ido más justo, tú Ha ido justérrimo Pero bueno Este está completado ya Vale Entonces ahora El de los bichos está hecho ya Eh... Queda el del desierto Que sí que hay una moneda con Wario Así que la voy a pillar ya Mira, hay un conejo de esos Las 100 monedas en el desierto Es un asco Pero Es bastante asqueroso Esto también hace falta que sea Wario Aquí ni habíamos venido todavía ¡Uh! Llega Vale, esto es donde aparece Ahí ya Bueno, unas malas podemos cambiar de nuevo a... A otro personaje Ahora que ya está abierto esto Como siempre ¡Uh! 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 ¡Qué susto! Vale Eh... ¡Bruf! ¿Vamos a cambiar el personaje o qué? Me pongo la gorra Me voy a poner la gorra, creo Para ir... ¡Uh! Laberinto de la pirámide ¿What? ¿Esto es dentro? ¿No ha entrado a la pirámide de forma normal? ¿Todavía? ¿What? Se me está yendo la perola, eh ¿No ha entrado a la pirámide de forma normal? Yo creo que sí Me suena un montón que sí ¡Bruf! ¡Bruf! A ver, al Tutanmanón lo maté seguro Pero esto me suena que también lo he hecho, ¿no? ¿No? Me estoy quedando loco, eh A ver, a lo mejor otra zona O otro camino que no... A lo mejor hay como dos caminos ¡Ay, mi madre! Ya me acuerdo Es verdad Hay estrellas de estas Ah, se me equivoca, Botan Disculpenme Es verdad Pero esto había una manera de hacerlo En plan, ahí había un camino óptimo Que no sé por qué me quiere sonar Que era en plan Tú tiras pa' arriba y luego caes Y poco a poco las vas pillando Te vamos a hacer el camino normal Ayudándonos del buen salto de mi amigo Luigi Y más allá de eso ya está No Pero bueno No te creas un atleta, Wario No lo eres Ah, vale Es así, ya está Entiendo que la forma fácil es Subiendo hasta arriba, más o menos Y luego vas bajando y ya está Porque si no, como que bastante... ¡Oh! Si no, a lo mejor bastante coñazo ¡Oh! Ese es más rápido A lo mejor sí que se puede subir Y va simplemente por el... Por el sitio de este ya está Por donde la arena, digo Bueno, no era lo más óptimo Hay que bajar ya, ¿no? Sí, aquí Sí que es aquí entonces Ahora ojo Madre mía Ya te veo ya ¡Uuuh! Casi me mató Pues ya está No podían poner estrellas plateadas en la pirámide Es el laberinto de la pirámide Y averigua tú ¿Qué queda en la moneda roja sol, no? Debe ser Ocho medias rojas en vuelo libre Como ya Ah, me acordaba de esta, ¿eh? Esta está puesta muy mala fe ¡Oh! Me he desconcentrado un segundo Y he girado He cambiado de botón Tú dices ¡Mamma mía, Wario! ¿Desde cuándo? Eso es inventado Se la roba Mario Jolín, chavales Que tienes más área superficial Voy a poder No lo sé Es que si te vas muy a la A la A la derecha pasa eso Y si te vas muy a la izquierda Mueres Ah Vale Eso estuviera bien Si luego la escogiera Pero Ajá Vale Ahí no hay nada que nos interese Hay que ser Mario Entiendo Siempre hay que ser Mario ¡Anda, mira! Me Ah Vale Ah Vale Lo que tú digas Hola ¿Dónde están? Otro es el del cañón Ah Vale En las cuatro esquinas Y Y ahí Y ahí Vale Bueno Vamos a pillar primero esta Claro Pero esto tiene un problema Que estoy pensando ahora Cuidado Que Que si quiero pillar las cien monedas Tengo que entrar en la pirámide Pero luego no puedo salir de ella Así que realmente Ahora voy a pillar Las monedas rojas Y luego ya pillaré la ¿Dónde está la moneda roja? Ahí No resbales A ver ahora No 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 Vale 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 No sé si es que me falta cambiar mucho de alturas Uy va Que me la lian Espera 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 Lo estaba pensando Era bastante probable Esto me huele a que va a ser un coñazo verdadero Bastante Me imagino Ah, ya me he pasado las 3 a 100 Jolín, ni me he dado cuenta Lástima Voy a hacer como Josema Ahora que nos está viendo gente, aprovecho para decir que podéis suscribiros a este canal de Twitch Podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube No pagáis nada, es completamente gratis Y os lo agradeceríamos un montón Si os gusta nuestro contenido Tenemos más Además podréis ver una cosita anime muy bonita Quita, hombre Se pone la publicidad delante Yo soy la caja Wario No, Mario ¿Really? ¿Por qué es tan poderosa la caja? Entonces creo que primero voy a pillar la Me voy a quitar de mierda y voy a pillar la de las monedas No Vale Vamos Toma Oh, creo que mal No, bien Creo que mientras Tenga la tal no me la puede quitar No lo sé A lo mejor por ser Por ser Wario Con gorra de Mario No me la puede quitar O por el poder Treinta y nueve Ah Vale Uh, no me acordaba eso Bueno No es para tanto, ¿verdad? Uh, he llegado Vamos allá Es que la problema es que de esta no puedes salir En plan Y calla, esto no es lo peor Lo peor es que cuando mueres ¿Dónde estaba esto? Ahí Ya está solo Joder Lo peor es que cuando mueres reaparecería aquí Así que tengo que coger una estrella random De hecho, si lo hubiese sabido Si me hubiese acordado Tendría que haber En serio Qué mala suerte Tendría que haber pillado Esta a la vez que la de las monedas Estrellas, perdón Las Plateadas Pero no me he acordado De hecho, puede ser Y no O sea, la cosa existe De que no queden Monedas suficientes Así que tengo que pillarlas todas Absolutamente todas Porque no sé O sea, está contada Pero no sé cuántas hay Aquí en la pirámide No sé De las 25 Esas que he pillado azules A saber cuántas hay Qué giro más raro ha hecho ahí Vale 19 quedan Creo que sí que habrá Aunque sea racaneando De Goombas Oh, no Vale, no pasa nada Racaneando, racaneando No, 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 no Estamos mal Vale 11 Ah Como no Ya me voy a suicidar Uf Bueno, ya hay Ah A menos no ha muerto Uh, va a estar justísimo De monedas 11 Uh, está súper justo 8 8 Nada más 6 Ah, bueno, vale Se venía con el 11 en la cabeza 4 Abajo hay 4 seguro No, 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 no No, no, no Aquí no hay más, ¿no? No, bueno Ah, sí, sí, sí Ah, perfecto Hecho ¿Cómo que 30 fotogramas perdidos? ¿Cuándo ha pasado eso? Y 104 Digamos esto y ya está Justo, eh Justito Y ahora sí Quiero ir a por las monedas rojas No tengo que ser tan complicado Ah, y también tenemos que ir a por Termino esto y voy a intentar matar a Bowser ya de una vez Que aún no lo he matado Aún no he tenido a bien de matarlo Pero bueno, lo de siempre Porque el final se me antoja como súper complicado Afertar el... Afertar el... Ahí el cacharro ese Junin Clarísimo Vamos a pillar primero esta Oh, llego Bueno Todo pensado Vale Las que quedan están Donde siempre, ¿no? En... Esas cuatro y esa Vale Lo complicado es no matarse Que es la cosa Pego un montón de arena mala Y es bastante tendencia hacia abajo Lo que no me gusta A ver si logro despegar Un momento Pero es que... Es que me voy a caer Toma Toma Bueno, hemos hecho una paradita No pasa nada Tanto pensado Así tendría que volar recto sin caerme Lo que pasa es que no llego Si hago así Ah, que cerca Vamos Vamos Me tendría que haberlas fáciles Así que bien Bueno, no Queda una chunga Aquella Me voy a esperar No me va a quedar Eso iba a decir Se me estaba acabando No me iba a lanzar el vuelo otra vez A ver, píame, viento Llego Llego No fastidies Injusticia Me siento muy dolido No llegas siempre En fin No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo que vamos a hacer ahora Sí Es ir primero a por A por las que hay en el cielo Y luego ya Pues ya veremos No Me he equivocado Sigo en la columna Por suerte estas columnas son magia Porque Vamos Venga ya Es que todo Te intenta tirar Llego Sí Vale, vamos a ir ahí a descansar Sí Qué suerte Que no me he atrevido Vale Quedan esas Oh, Dios Qué asco De todo Vamos Vamos Ah, venga ya Qué injusto Tengo que aterrizar No llego a la columna Me quiero morir Me quiero morir Conspira todo en contra Joder Y si voy con Luis Y las cojo una a una Subiéndome a las columnas Me moriría Es mucho peor Ah, el caso es que Esa He estado a puntito De pillarla Pero he tenido que dar la vuelta Y si das la vuelta Mal No llego a sentado No llego a ascend No llego a � ¿Hm? ¡Por qué no a tu como este! ¡Debaste que me regalé a la abierta! ¡Por lo que estoy haciendo bien! ¡Por qué no lo arruiname! ¡Para la abierta! ¡Por la que no estás haciendo bien! ¡Por la que se te ayudas a jugar! No pasa nada mas y por las que vayan. ¡Vamos, a ver, a ver...! ¡Por la que diem! ¡Puedes hacer algo que no te puedes dejar de hacer algo! ¡Por la que no te puede recordar de mi no te Ёmero! Por favor, no hay problema! Vale No No me lo puedo creer Bueno, al menos está aquí En serio Me cogería Wario Metal, pero no sé bien por qué Vale, gracias, hombre Muy útil tu aportación Adiós Wario A ver Que me la vas a volver a liar, hombre No me vas a engañar a mí A ver, poco a poco En teoría es de aquí Jolín, es que también No pasa nada, venga, va Poco a poco Poco a poco Vale, esta No pasa nada Poco a poco Vale, queda una Queda una y es esta No es tan complicada esta de pillar Espérate, me estoy viendo Me va a quedar sin No me he arriesgado Voy a recargarlo Creo que me hubiese dado A lo mejor un poco de tiempo Pero no me querría arriesgar Amigo Es que tampoco hace falta Me moleste Siquiera, ¿sabes? Vale Quedan dos La que me preocupa ahora Es la de La que está entre los barrotes Entre los bichos estos Porque A ver, por favor Oye No tendría que volar Que me la vuelven a liar Vale, no pasa nada Vamos ¿Llego? Por favor, dime que llego Uy, ya está Ah, que no era aquí Me cago en la madre Qué mala fe que lleváis Que la tengo que volver Ay, Dios Que la tengo que volver Todavía puedo morir Ahora es cuando más nervioso estoy No estamos a salvo Todavía puedo morir A ver, tornado Píllame Es que si no me vas a pillar Me la vas a liar luego No, no, no Ni lo intento Vamos, copón Uf Qué mal lo he pasado Ala, ya está Me pilla el tornado Y me traga Y me lleva directamente al Pues ya estaría Ha estado bien Vale, en teoría Esta zona está completamente hecha Lo dicho es ¿Cómo hago para ver Los Ah, sí Vale, vale, vale Vale, campo Vamos, completado 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 Oh, no En la cueva del alberinto Me faltan las 100 Really No las pillé Ah, pues puede ser Bueno, si hago esto No pasamos del De matar a Bowser en este Da igual Porque como seguiré jugando Me quedan un montón de estrellas Aquí me queda aún el Da igual, ¿no? Así que Uh, pero esta recuerdo mal, ¿eh? Las recuerdo bastante coñazo Las recuerdo complicadas Porque no hay muchas Y casi todas son En el laberinto O sea, que habrá que pillar a Luigi O sea, gente pilla a Luigi Está bien los mapas Que te pongan Que no No significan nada Pero son difíciles de leer Uh, creo que no hace falta ir por ahí No, de momento Todo esto si puedo Me lo llevo Hay que pillar las 8 monedas rojas Vamos a intentar que no Así que voy a lanzar Como si no hiciese falta Pero quizá haya Que volver a por ellas No Sois un normal Bueno, pues no Oh, vale También no recuerdo bien Si había Cosa de estas azul Ah, vale Este es el principio No es más que un atajo Ojo, cuidado Que si te caes Te chuscas En serio En la primera Pensaba que voy a romper más Me va a esperar Porque si la cojo sin querer Me muero Suficiente Estoy pensando O sea, si hay que meterse En el laberinto Si o si Pero Voy a pillar A ver si hay algo Por aquí Pues que los mandas A hacer la mar Aquí no había Ninguna No parece que aquí Hay mucha moneda Así que me voy a ir 29 Es que me faltan 70 Es que son un montón Qué guapo eres, Mario Con tu Desproporción homúncula Y tu Tu gusto rascar De trasero ¿Por dónde, pero? Ah, vale No Uh, que más rápida Que yo No, 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 no Le dejé este nivel A este Sí, este nivel En cuanto a diseño y tal Es como el mejor Pero bueno Vale, voy a pillar A Luis Me voy a pillar Monedas rojas Tendría Voy a pillar alguna fácil O habría que hacer Toda la Parafernalia Parece que lo segundo Ahí no llegas Ahí no llegas ¿Eh? ¿Te quieres pegar ¿Varé yo? No Ala El portazo Ah, pero esto era Un poco rollo Vamos a ver Primero lo que hay En Aquí no llego Aquí sí que llego Jolín No Está medidísimo Vamos a ver primero Que en el laberinto Bueno, en el laberinto Hay un montón También de monedas Hay una de estas Pero es que claro Es que hay un montón Pero en azules Que si las pillas bien Y si no Pues Te fastidias No Si pierde la gorra Se acabó ¿Eh? Jolín Ah, eso es para volver Ah, eso me acuerdo Mera Jolín Ah, volví a hacer ya Y ahí está Esto Ah, bueno También vale Mi guardia de hierro Pero esto ¿Dónde están? Este es el problema No es donde están Hola, ¿dónde están? Perdón Qué injusto No, ya ahora Ya da igual Ya no hay monedas suficientes Qué fuerte ¿Dónde están? Oye, perdón Oye, perdón Hola Me voy a morir Jolín Qué mal Pero ¿dónde estaban? Es que no Claro, si no lo sabes Pero ¿qué ibas a ver tú? Yo que no lo sé Jolín Qué mal Está hecho esto Ahora voy a dar un poco de vueltas Pero yo creo que sin eso No lo puedo hacer A ver Se emplean 16 monedas rojas Así que Hay que llegar a 84 Pero Uff No sé, no sé Lo estoy viendo muy negro Si no pillas ninguna Es que a lo mejor estoy perdiendo el tiempo aquí ¿Sabes? A lo mejor sin esto no se puede hacer Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo Jolín Qué mala Qué mala fe tienen Pero claro Es que ¿Dónde estaban? No lo sé Y el problema es que si lo repitiera Tampoco sabría dónde están Entonces tampoco Estarían por ahí Por el medio Pero madre mía A ver Luego también hay 5 más En el Callas Aquí creo que no llego Eh, sé que llego Luego hay 5 monedas más Donde el ojo Leche, es que va a estar tan justo A ver si merece la pena No lo tengo muy claro Aquí va a haber una vida Seguramente Nada, hay que cogerlas Todas estas Y rezar para Para que sean suficientes Y si no hay que ir por ahí Racaneando enemigos Pero jolín Bastante triste el asunto Voy a racanear A este Goomba A eso hemos llegado Las que hay aquí Aquí hay bastantes Digo, ahora que no lo intento Llego Pero no Al menos Sigo siendo igual de idiota Tinta, 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 tinta Vamos a matar al ojo Vamos a pegar las que hay aquí Arriba creo que habrá alguna más Está verde Está verde No haber pillado ninguna de esas Ha sido un poco Pelotazo Jo, nivel favorito Que ganas de repetirlo Vamos a pegar las todas Y ahora vamos a poner el ojo Total, aquí solo había cuatro Y arriba otras cuatro ¿En serio? Jolín Tendría que ir a por ellas Creo Con lo contás que estaban Solo tres monedas Ya pueden ser algo Me falta quince Aparte del ojo Y las maneras rojas Quince Ah, vale Digo contando que puede matar al ojo Iba a decir Bastante mal Bastante mal No me gusta esto Si acaso Creo que abajo Donde los Goombas Puede haber alguna más Esperáis Que no he mirado muy bien Pero a lo mejor Hay alguna más Desde luego En esta sala No va a haber más En esta sala No hay más Va a haber que seguir Dando vueltas Y espero no matarme Porque Lo dicho Digo No sé si merece Más la pena Suicidarme Y Y rehacerlo Que Estará aquí dando vueltas Veintiuno Es que son muchas Aún Aquí no hay nada más Aquí habrá tres Si acaso Una En realidad Las otras desaparecen Eh Jolín tú Es que Donde 14 Me hagan falta 14 monedas ¿Dónde? El sitio De Wario Es que me da mucho miedo Que estén así De contadas Aquí había Con una zona Aquí no hay nada Ahora No Nada Un momento Bueno Aquí no hay nada Es que Creo que En el Mario 64 Ahí estaba La La estrella En el original Vaya No Porque Se bajó el agua No hay nada No me puedo creer Que lo voy a tener Que repetir Bajo el agua No hay monedas Y por ahí No me suena Tampoco nada Claro Aquí hace falta Wario Y por ahí Tampoco O sea Por ahí Es que Vas a otra zona Pero ahí Creo que Reinicia Monedas O sea Si No cuentan Las mismas No me lo puedo creer No hay Oh Espera ¿Cuántas va a haber? 13 Seguro que no 13 no hay Ni de coño 5 Me quedan 5 Hay 2 O un Bichauco Donde Ah Si hubiese pillado Al menos Una de las De abajo Claro Necesito ser Necesito ser Wario ¿Donde vas Chaval? Jolín Que horror Como lo consiga Peor Como no lo consiga Voy a pillar la Por si acaso La sanación Casi pillo La estrella Esta O sea Tela Y si no Habrá que volver Si aquí no hay nada más Habrá que volver Al laberinto De veneno A rezar Rezar de que en el laberinto De veneno Quedase alguna Algún monstruo Algún Shigai Que no haya matado Aquí se O sea Bichauco O sea Aquí había Dos Ahora ya podría volver A por la de Yoshi Claro Pero el problema Es que Vale Hay más Pero no 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 dan más Me quedan dos monedas Dos monedas Tengo que volver A cualquier otro sitio Por dos monedas Vamos a probar Si donde tal Hay alguna Pero no creo Para nada O sea Aquí Que esto es otra zona Por cierto Esto es una estrella secreta Es que esa zona Creo que te va a reiniciar El El counter de monedas Entonces no El contador El counter El contador de monedas Entonces no me interesa Ir Dentro Que otro enemigo Me puede quedar Con monedas Aquí no va a haber Nada Solo está esto Ni una sola moneda Hay que volver Bajo el agua No hay nada ¿Dónde puede haber Dos monedas? Como me No puede ser Que me quede Sin Pasármelo Por dos monedas Ahora ya Gane o pierda El 3 del final Del episodio Yo paso A hacer nada más Si pierdo Esto es un problema Del muzca del mañana ¿Dónde pueden quedar? ¿Dónde pueden quedar? Los murciélagos Pues es que Los murciélagos Intentar píralos Ahí me voy a caer Donde las gorras No creo Ahí lo he pillado ya todo Al principio Quizá en la sala Al principio Aquí no hay ninguna Ya tampoco Esto es murciélagos Pero es que estos A saber ¿Sabes? La que me pueden hacer Jolín Aquí ya no quedan Bichaugos Tampoco Ojalá hubiese bajado Por aquella moneda No Ahora por arriba Los fuegos No se pueden apagar Ni nada ¿No? ¿No? ¡Uf! Aquí había dos Goombas Que no sé si he matado Creo que no Ah no El Goomba que había El de Wario ¡Oh! No puede ser ¿La caja? Ya la he pillado ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que me quiero morir No sé No sé dónde hay más monedas El laberinto de veneno Ya solo me queda mirar ahí Hola Qué triste Una moneda Vamos al laberinto de veneno Tiene que haber mínimo una Mínimo Un murciélago queda Tiene que haber mínimo Una moneda Un murciélago queda En el laberinto de veneno Seguro Es imposible Que lo haya matado todo Incluso Habiendo ido en el De hecho aquí había dos murciélagos ¿No? ¿O no? Ah no Había un Shigai Va tío Cualquier Shigai Cualquier monstruo Es que me da igual Este Tú Ven aquí Jolí Espérate que me moriré No me la puedo jurar Morirme tú Por favor no Si me muero 99 monedas Si me muero 99 monedas Adiós